Vuela, vuela Pampelito, muy pronto a su lado Y le dice suavecito, que de ella estoy enamorado Estás disfrutando versos y canciones de Paloma Te lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Folclore Eso, váyalo, qué bonito ahora Ay, patia, mamá morena Ay, patia, mamá morena En tus brazos me desmayo Te busco yo y no te ojo Y se desangra mi vena Vengo a contarte mis penas Quejas y llantos sufridas De la gente que, oprimida, ha perdido la razón Hoy estoy sin corazón Entre la muerte y la vida Ahora ahí ¡Vamos, don Reynaldo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, malaba! ¡Dame un consuelo! Vuelvo para no ofrendarte La angustia de mi poesía Despojo la melodía del pueblo Para cantarte El hijo al verso Que parte el alma de tu quebranto Mastico mis penas tanto Que me llaman de emoción Que muere en tu corazón Patria de dolor y llanta Este piquetito rey que dice A mamá Gabriela Siempre, siempre, siempre fui Ella nunca, nunca fue Ahora me manda a decir Que yo nunca la esperé Sancur por aquí, Sancur por acá Y yo de pendejo esperándola ya Es la patria Que se mete entre la sierra escupida Que es la rama retorcida De pura lamentación Hoy estoy sin corazón Entre la muerte y la vida Besos y canciones de Palma Por ahí, Reynaldo ¡Venga! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Quiero! ¡Venga! ¡Venga! Tú me agitan los ojos, contra un viento lacamado, desde el tierra devorado, cantarón de los sabrosos. Navego entre mis arrojos, pero florezco en tu canto, hay puertas de tus encantos, soy al fondo de tus penas, me desangran tus condenas, patrias de dolor y llanto. Y Radio República, la campeona de Tepocirí en Los Santos. La música típica en Radio República se escucha mejor, porque las transmisiones en vivo de cantaderas y bailes, en Radio República, sí se sienten. LUM wy preserve que las transmisión de superficie de tu canto. Se Berufs shiny y мало. Ya 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 me. Es la patria rancho viejo. Es la patria rancho viejo que se despeina en la loma. Es el canto de esa loma bajo el celaje vermejo. Es el higuerón añejo entre la sierra estúpida. Es la rama retorcida que nos mata la ilusión. Hoy estoy sin corazón, esta es la muerte y la vida. ¡Ay, morena mía! ¡Ay, morena del alma mía! Llora en los acantilados, el arroyo que se fuma. Mojo abatido en la bruma, es la aurora en los poblados. Me ahogan los derrumbados, al erocante a gigantos, patria de esguerro. Tomando de ternura conmovidas y me duelen tus heridas, patria de dolor y llanto. ¡Vencios y canciones de Puebla! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Y decimos, arriba, pelado! ¡Viva! 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 la luna hayan 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 patria del indio huracá patria del indio huracá patria del indio huracá y de cholo victoriano patria que te das la mano con el mundo panamá su grito es la libertad de las naciones unida donde la gente sufrida ha mirado el corazón hoy estoy sin condición entre la muerte y la vida de las naciones con el futuro y de las naciones unidos rado con el mundo ¡Ay, morena mía! ¡Morena, yo soy salteño! Abrigo para el dolor, abrigo para el dolor, uno tiene la cerradilla y yo oprime el alma mía el martirio de una flor. Y estalla el cantador, hacia pie las dos de espanto, eres en el campo santo de muertos corral doliente, isla al tiempo, rebelde patria de dolor y llanto. Es la patria el clavelito, es la patria el clavelito, que en un tiesto floreció cuando el arroz se perdió entre salomas y gritos. Es el azul infinito de la sierra, la querida, es la credencia dolida, que nos mata la ilusión. Hoy estoy sin corazón, entre la muerte y la vida. Y así termina el verso, con el invitado Agustín Rodríguez y Miguel Acevedo, César Jiménez, oriundo de Paritía. Denelis Aparicio de Paritía, el verso que interpretaba César Jiménez. Carlos Francisco Chamarín de Veragua, el verso de Agustín y el de mí. José Franco, cuñado de Chamarín. Muy bien, versos que resaltan.